Lanzarote sigue dando buenas noticias en el control de la pandemia por coronavirus. Diez días llevamos ya sin que salte un nuevo contagio. Es cierto que el mayor número de los test que se siguen realizando en Lanzarote es del personal de riesgo y no a la población en general bajo sospecha que sigue confinada en sus domicilios sin que nadie sepa, a ciencia cierta, si realmente tienen, han tenido o no el coronavirus. En cualquier caso, los datos oficiales de contagios en Lanzarote indican que estamos prácticamente alcanzando el contagio cero. Ya solo quedan cinco infectados en el Hospital Molina Orosa, dos de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos y tres en planta. En seguimiento domiciliarios, once. La mayoría de ellos ya pasando la fase final de la enfermedad. En Canarias, en las últimas 24 horas, solo se ha registrado un fallecimiento y seis contagios nuevos y una veintena de altas. Datos que indican que la pandemia está en la fase baja, aunque hay que seguir con las recomendaciones sanitarias para evitar rebrotes.